En el norte de Antioquia se presentó un accidente, un camión por poco causa, una tragedia, se volcó en el municipio y pues hasta allá llegó la comunidad a tratar de auxiliar. Este es el informe de Andrés Noreña. La tractomula que transportaba papa precocida se quedó sin frenos. El conductor pierde el control y colisiona contra un puente en el sector La Estación en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Un accidente que hubo de una tractomula que venía cargada con unas cajas de papa y de la estación para abajo, sí se volvió. Gracias a Dios no pasó absolutamente nada, pues nada agradezca y lamentable. El contenedor de la tractomula quedó totalmente destruido. Decenas de curiosos llegaron al lugar para llevarse el producto. Solo el conductor del vehículo resultó levemente lesionado. De acuerdo con las primeras informaciones, una falla de los frenos habría provocado el accidente. Dos viviendas y parte de la vía resultaron afectadas.